El presidente de la República, Ollantum Malatazo, promulgó la ley que cree el Instituto Nacional de Investigación de Glaciares y Ecosistemas de Montaña, entidad que buscará mitigar la desglaciación de los nevados en el Perú. Hoy día puedo tener el honor de promulgar la ley de creación del Instituto Nacional de Investigaciones sobre Glaciales para efectivamente luchar contra este problema que tenemos y además que este instituto permita la participación de otros países de toda la región andinoamericana que están teniendo el mismo problema. La ceremonia de promulgación se realizó en el Salón Dorado del Palacio de Gobierno y contó con la participación del secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Ban Ki-moon. Abrigamos la esperanza de que cuando en París se recuerde la COP de Lima, se recuerde como un hito importante en el logro de acuerdos y alcances concretos, vinculantes y que realmente nos den una esperanza a todos, sobre todo a los más jóvenes, de que el país y el planeta que van a heredar se encuentre a salvo. Tenemos la oportunidad de reconciliarnos con el planeta.